Hola chicos, en este vídeo les mostraré cómo pueden configurar básicamente múltiples opciones de envío a su tienda SoPiFi. Es bastante fácil y directo, así que déjame mostrarte cómo. En primer lugar, debe ir a la configuración en la parte inferior derecha y en la parte inferior izquierda y luego debe ir a envío y entrega y aquí debe hacer algunas cosas. Entonces, primero, solo necesita presionar y crear un nuevo perfil y darle un nombre. Es solo para ti, los clientes no lo verán. Así, por ejemplo, el envío. Uno y necesitas agregar productos. Entonces, por ejemplo, agreguemos esta taza de prueba y luego debe crear una zona de envío. Entonces, por ejemplo, quiero esta opción de envío en Estados Unidos. Puede seleccionar el resto del mundo u otros países, pero es solo para este tutorial y también los clientes no lo verán, así que si lo desea, puede hacerlo y presionar listo. Y luego hay que añadir las tarifas. Entonces, para Estados Unidos, haremos lo que puede ver aquí, por ejemplo, 7 dólares y el nombre de la tarifa, por ejemplo, estándar y presione listo. Y después de hacer eso, debe presionar Guardar y se crea una zona de envío para ese producto en particular y si desea agregar una nueva. Simplemente presione Nuevo perfil aquí y luego. Presione el producto nuevamente, pruebe la taza y cree una zona de envío, por ejemplo, Canadá. Y para Canadá, hagámoslo gratis. A la derecha, seleccionemos Canadá y luego agreguemos la tasa. Y luego el nombre de la tarifa estándar y gratis. A continuación, pulsa Guardar y eso es más o menos lo que tienes que hacer aquí. Entonces, si te ayudo, presiona el botón Me gusta y suscríbete para obtener más. Cuídate, adiós. Cuídate, adiós.